¡Suscríbete al canal! La verdad que es un gusto poder dialogar con usted, y otra vez en esta contienda política, ya está acostumbrado, y recorriendo el territorio neuquino. Sí, 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 batallando siempre en distintos ámbitos, nos tocó, después que terminé el mandato, la legislatura ha volvido a la fábrica a trabajar, hace dos años, y bueno, ahí nos tocó combatir desde la fábrica, en la cooperativa, defendiendo los puestos de trabajo, pasando una situación muy dura por la pandemia, como pasa con mucha gente, en el caso de las cooperativas fue muy difícil, porque al no poder trabajar no se podía cobrar, así que eso hizo que tuviéramos que redoblar el esfuerzo. Pero valió la pena, la fábrica está funcionando, mantenemos esa fábrica abierta, este año cumplimos 20 años, y ahora, como bien dice, una vez más, encarando una campaña electoral, donde tratamos de que en el terreno electoral se exprese toda la lucha social que hacemos todo el año, ¿no? Que tengan expresión los trabajadores y trabajadoras de distintas fuerzas, en esta contienda nos va a acompañar por primera vez en su candidatura la compañera Marina Catilao, que es una obrera textil, también del parque industrial, para nosotros muy valiosa, porque son experiencias de lucha de mujeres trabajadoras que tuvieron que poner mucho y tienen mucho para transmitir, sobre todo propuestas, ideas, y ahora recorriendo la provincia, estuvimos en el sur, en San Martín, Junín, Villa de Angostura, estuvimos en Añelo, en Sausal Bonito, en todas localidades de acá, en la ruta del petróleo también, y bueno, tomando esta agenda, ¿no? La necesidad que tiene la gente de poder expresar, bueno, esta angustia, por un lado que hay, por lo que se viene, la falta de trabajo, digamos, la falta de acceso a tener un puesto de trabajo, por eso estamos planteando la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, y poder repartir entre todas las manos disponibles, con un salario igual a la canasta familiar, estamos muy preocupados por el tema ambiental, tomando eso como eje, porque nos está golpeando muy, ya en la puerta de nuestra casa, digamos, ¿no? La sequía que viene de año, se le ha acumulado ahora la contaminación, y la utilización irracional, de un recurso tan vital como el agua, para el fracking, más de 90 millones de litros de agua, por pozo se usa, y hay más de mil pozos, entonces, son varias las preocupaciones que vamos tomando para ponerlas en agenda. Seguramente. El suyo, y esto no lo digo para quedar bien bajo ningún punto de vista, bueno, es un ejemplo, ¿no es cierto? Usted lo mencionó, 20 años en la cerámica, más allá de haber podido cumplir funciones públicas, en el espectro más importante de la provincia, ¿y cómo hace para renovar el ánimo, el entusiasmo, el ímpetu, para defender a los trabajadores, en definitiva, no? Es la convicción pura, yo entiendo que si nosotros, si los trabajadores no hacemos política, hacen política con nosotros todo el tiempo, o sea, nos usan, y desde este punto de vista, tener una herramienta propia, defender los propios intereses, y sobre todo, también, ¿verdad?, de las generaciones que vienen. Yo tengo hijas, veo toda una juventud, que muchas veces el sistema te quita la posibilidad de estudiar, te quita la posibilidad de acceder a un trabajo, de formarte, de poder hacer de tu vida algo lindo, algo digno, y yo quiero un futuro distinto para mis hijos, para mis nietos en el futuro, y luchamos con una juventud que está, y eso es lo que más me llena de entusiasmo, y ahí voy a la respuesta, de nuevas generaciones que vienen con más conciencia ambiental, con más conciencia de querer vivir una vida que merezca ser vivida, no vivir para dejar los pulmones en un trabajo, jubilarte y tener una jubilación malísima, sino verdaderamente, entender que tenemos una vida que merece ser vivida bien, que hay recursos para poder hacerlo, pero hay que pelearlos, digamos, entonces, yo creo que eso me motiva mucho, me ha motivado mucho en el último tiempo la lucha de los trabajadores autoconvocados, autoconvocados de primera línea de salud, que dejaron todos los hospitales, los centros de salud, y después tuvieron que pelear muchísimo para tener un reconocimiento, y eso yo creo que toda la comunidad los apoyamos, desde distintos lugares, y eso también llena de energía, ¿no?, ver gente que lucha, que se organiza, y que consigue cosas. Raúl, me surge una pregunta, y que está relacionada a conceptos que usted expresó hace unos minutitos, relacionados a la sequía, a la situación del planeta, del medio ambiente acá en la provincia, los ríos prácticamente sin agua, los millones de agua que destinan las petroleras, y las fábricas, por ejemplo, Sanón, también se ve perjudicado por la falta de agua para elaborar los productos. Sí, porque es un problema energético global, y no es natural, y esto yo es importante que la gente tome conciencia, que esto no es natural, las sequías no son naturales, incluso la pandemia no es natural, son fenómenos provocados por el capitalismo, por una voracidad capitalista, que no tiene en cuenta, que no respeta la naturaleza, que no respeta los ciclos naturales, que va y arrasa con todo, entonces se entra con ultra tecnología, explotando recursos en lugares que son inhóspitos, que son vírgenes, y va destruyendo lugares, entonces no es una preocupación menor, y por eso ese calentamiento global que hay en el planeta, que cada vez hace que haya inundaciones enormes en China, en Europa, y acá sequías terribles, bueno, eso hay que frenarlo, y eso uno apuesta a las futuras generaciones, que hay que ponerlo en parate a este, y pensar la vida de otra manera, no en función de la ganancia de un grupo capitalista, sino como un bien social, el agua es un bien social, y bueno, y acá tenemos el, no solo se aporta la contaminación, sino que hoy día, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, las represas todavía están en manos privadas, desde que las privatizó Menem, por ejemplo, todavía están en manos privadas, y entonces las represas las administran los mismos empresarios que tienen empresas petroleras, por ejemplo, Pampa Energía, que es una de las empresas más conocidas de Mindlin y Caputo, son los que están administrando represas importantes de Neuquén, y entonces, obviamente, esos empresarios van a privilegiar su explotación hidrocarburífera en desmedro de pequeños productores, de crianceros, es decir, nosotros en la recorrida ahora que estamos haciendo para la provincia, no solo vemos el problema fabril, el problema de los lugares de trabajo, sino vemos el problema de la gente del campo también, es decir, que no tiene agua para sus animales, que no tiene agua para el cultivo, entonces, es una preocupación global que en el Frente Izquierda queremos poner en agenda, nosotros lo advertimos cuando se hizo el pacto con Chevron, nosotros estuvimos diciendo, ojo, porque esto trae contaminación, esto va a traer perjuicio, se está viendo un solo aspecto, que es los dólares que entraron en ese momento, pero va a ser en desmedro, lamentablemente, los peores pronósticos son los que se están dando ahora, eso ha crecido, y ha crecido la desigualdad en la provincia de Neuquén, porque de vaca muerta, uno la ve pasar, y en realidad son pocos los que están habiendo el negocio, entonces, yo creo que eso es lo que hay que pensar, y eso es lo que quiere poner el frente, así como en ese momento, denunciamos esa situación, hoy lo seguimos manteniendo, y tenemos esta coherencia, de decir que por este lado no va, o paramos eso, o esto nos va a matar. Muy bien, se entiende perfectamente conceptos claros y contundentes. Raúl, ¿lograron unidad para conformar la lista del frente de izquierda? Sí, sí, eso también es una gran alegría, porque el 80% de la izquierda está nucleado, en el frente de izquierda, con referentes nacionales, como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Néstor Pistrola, es decir, son muchas referencias que se han logrado en Jujuy, con nuestro compañero Alejandro Vilca, que lo hemos mencionado acá, bueno, esa unidad que es trabajosa a veces conseguir, la hemos conquistado, bueno, apostamos más, y tiramos más propuestas, lamentablemente, bueno, algunas fuerzas se van a mantener, hoy se mantienen al margen, pero nosotros aspiramos, una vez pasada las PASO, ir todos juntos en esta pelea, porque es necesario, hoy no hay lugar para personalismo, para poner la persona de uno por encima de la otra, el individualismo, no, hay gente que dice unidad y va solo, bueno, nosotros tratamos de tener esa coherencia, de juntarnos, tratar de llegar a un consenso, entre las principales ideas, que se han sostenido en el tiempo, el frente de izquierda unidad, ha mantenido la misma idea, la coherencia, durante más de 10 años, hemos rotado nuestras bancas, le hemos dado lugar a nuevos compañeros y compañeras, y esta construcción, que ahora suma en las listas, trabajadores de salud, trabajadores ceramistas, obreros textiles, estudiantes universitarios, profesionales comprometidos con la lucha de los trabajadores, así que estamos muy contentos, y jóvenes, nuevas generaciones de jóvenes, que es donde más tenemos puesta la expectativa nosotros, a que se autoorganicen y luchen. Que viene, le acompaña un folleto, ¿cómo está identificada la lista? Si quiere mencionarlo, por favor. Este es el Frente de Izquierda Unidad, la lista A, que es la que agrupa a los principales partidos, Izquierda Socialista, el Partido Obrero, el PTS, acompañado también con compañeros y compañeras independientes, y nosotros sabemos que cuando la juventud se propone, toma una idea de fuerza, la lleva adelante e impone agenda, vimos el movimiento de mujeres, vimos cómo esa juventud se organizó, hemos visto cómo la juventud en nuestro continente americano, también ha salido de la luz, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Perú, entonces, tenemos una gran expectativa ahí, lo que tenemos nosotros, las generaciones que venimos de antes, más curtidas, es abrir la puerta, es plantar una bandera, y predicar con el ejemplo, por sobre todas las cosas. Los discursos a veces son lindos, pero hay que ponerlo en el cuerpo. Por supuesto, usted está recién arribado a Zapala, le agradecemos que en forma inmediata se acercó a nuestro estudio, a nuestra redacción, después seguramente tiene que visitar otros medios, y local partidario en Zapala, tiene reunión con los trabajadores. Sí, tenemos una reunión acá en la calle Mitro, está la Casa Mar, un centro cultural, muy lindo, muy acogedor, digamos, donde por ahí hacemos reuniones donde nos podemos juntar, con protocolo, con distanciamiento, hay lugares, hay espacios, y ahora también quería mencionar que estuvimos en el barrio, en las 500 viviendas, con los compañeros y compañeras de Unión para el Progreso, que son hombres y mujeres que están en busca de trabajo, que la están peleando, que la están remando, y verdaderamente merecen el apoyo, merecen el apoyo, merecen el reconocimiento del municipio, del gobierno, porque son familias trabajadoras de Zapala, que están poniendo mucho para salir adelante, tienen un centro también de organización acá, en el barrio 500 viviendas, y la verdad fuimos muy bien recibidos, pudimos dialogar muy bien, con mucho respeto, así que nos vamos con el compromiso también de poder apoyarlos, y ayudarlos en estos emprendimientos que están arrancando, agrupándose en forma de cooperativa, que son para resistir, pero uno pelea por un trabajo genuino para todos. Raúl, ¿cómo se organiza, cómo hace para tratar de llegar a la mayor cantidad de habitantes del territorio neuquino, teniendo en cuenta su trabajo en la cerámica, y también todo debe ser con esfuerzo propio, si da igual, los partidos mayoritarios por ahí tienen mucha gente, pagan las campañas, pagan en las redes, pagan en todos lados, en el caso nuestro es pura convicción, es aporte, es solidario, es militancia, le decimos nosotros, pero es el compromiso de cada persona, que ha tenido contacto con nosotros, que nos conoce, que conoce nuestras ideas a través de las redes, y dice, bueno, yo te voy a dar una mano, a veces con un like, con compartir una publicación, ya a nosotros eso nos empieza a ayudar, porque es difundir el mano a mano, el boca a boca, incluso la pandemia nos limita un poco más, es decir, los viajes y todo, ¿no? Claro. Entonces, esto de ir por las redes, de compartir, de conectarse a un evento, de poder transmitirle a un amigo, un vecino, un compañero, un compañero, mirá, prestemos atención, ya hemos sido defraudados tantas veces, la gente se ha sentido frustrada tantas veces, que te han prometido el asado, la de la llena y todo, a los jubilados le han prometido que le van a mejorar la situación, sin embargo, siempre igual, bueno, en la izquierda van a tener un compañero, una compañera, que va a estar ahí cuando la necesite. Raúl, lo he repasado, lo he observado en varias entrevistas, la intención del Frente de Izquierda es posicionarse firmemente como tercera fuerza en el país. Totalmente, ese es nuestro objetivo social, político y electoral también, demostrar que hay otra variante, que no podemos caer siempre en lo mismo, que hay otra posibilidad, que no es siempre blanco o negro, que hay un montón de posiciones, y hay sobre todo una posición que está cercana a los trabajadores, a las mujeres de la juventud con coherencia, que nos van a tener ahí siempre, como pasa, nosotros terminamos las elecciones y seguimos trabajando, digamos, nosotros no hacemos una campaña electoral con un discurso bonito, y después lo cambiamos cuando asumimos, tratamos de tener ese trabajo, entonces, ser una tercera fuerza social implica que no estamos en la pelea perro y gato, nosotros entendemos que los trabajadores tenemos que ser una propia fuerza independiente, que pelee por lo suyo, ya demasiado nos han usado, digamos, detrás de un proyecto o del otro, y termina en frustración, hoy en día, nuestro país, porque la pandemia es un hecho, pero en la pandemia se tomaron muchas decisiones políticas también, por ejemplo, el hecho de seguir pagando una deuda, que no generamos, una deuda que hubo fuga de capital, el equivalente a un producto bruto interno entero del país afuera, y por qué tenemos que los trabajadores y trabajadoras pagar nosotros, con desocupación, con magros presupuestos de salud, que nos exploten las escuelas en la cara, llevándose vidas de personas, no nos merecemos esto, nosotros nos merecemos una vida que valga la pena vivir, y desde ese punto de vista, una tercera fuerza que se plantea desde acá, nosotros no tenemos compromiso político con ningún gobierno, ni los de antes, ni los de ahora, pero sí con los trabajadores, y eso es lo que venimos a reafirmar en esta campaña electoral. Muy bien, le agradezco infinitamente la posibilidad de dialogar, la verdad que es un gusto, por su forma frontal de ser, y de no escaparle a ningún tema. Yo le dejaría un mensaje final a los ciudadanos de Zapala, y principalmente para aquel trabajador que ha perdido su puesto, ¿no es cierto?, la pandemia, bueno, más allá de los estragos sanitarios que ha hecho, la inflación, los niveles de pobreza, todo lo que pasa a los argentinos, ¿no?, ¿cuál sería su mensaje? Sí, no resignarse, no hay que resignarse siempre al mal menor, que por lo menos esto es así, pero antes no, lo que a veces te quieren conformar, mientras se llenan los bolsillos, ¿sabes que? Este año ha sido récord, en la recaudación que han tenido las empresas petroleras, un año récord de recaudación, la industria, los agrotóxicos, por ejemplo, y en la zona cerealera, han tenido ganancias récord, dicen, más de lo que va del siglo, en todo el siglo no habían tenido una ganancia así, bueno, ¿por qué? Entonces tiene que haber tanta gente en la miseria, en la desocupación, nosotros, el mensaje es de no resignarse, no estar siempre en el mismo círculo del mal menor, sino, verdaderamente, buscar una salida por izquierda, buscar una salida por los que laburan todos los días, por la primera línea, por la gente que le pone el cuerpo, y que somos los únicos generadores de riqueza, los que generan riqueza son los trabajadores, bueno, los trabajadores algún día tenemos que tener la perspectiva de gobernar. Bueno, gracias Raúl Godoy, precandidato frente de izquierda para las próximas elecciones. Buena jornada en Zapala, Bueno, muchas gracias, muy agradecido como siempre. Gracias.